Devani murió de asfixia por sofocación. Tuvieron que pasar casi tres meses y realizarse tres necropsias para saber cuál fue la verdadera causa de la muerte de Devani Susana Escobar Basaldúa, la joven que desapareció el 9 de abril del 2022 y cuyo cuerpo sin vida fue encontrado 13 días después al interior de una cisterna de un motel en Escobedo, Nuevo León. A la joven de sólo 18 años la mataron. Pereció a causa de asfixia por sofocación. Lo anterior fue expuesto el pasado lunes 18 de julio del 2022 en conferencia de prensa desde Monterrey, Nuevo León, tal como lo anticipó el subsecretario de seguridad y protección ciudadana Ricardo Mejía Verdeja. Esta información revelada por la nueva y tercera autopsia hecha al cuerpo de Devani Escobar tras una exhumación, también detalla que la joven murió de tres a cinco días antes de ser hallada sin vida.